Música Existe un parásito de la piel que se denomina Sarcoptes scaviai que es el que genera la escabiosis. La escabiosis es una enfermedad causada por este ácaro pero también es conocido como sarna. La sarna, que habitualmente se asoció con la pobreza y se asoció con la suciedad, puede afectar a cualquier persona. Este parásito es muy pero muy contagioso y la escabiosis puede producirse en una familia entera. La escabiosis es una enfermedad universal, está en todos los países del mundo, puede afectar a todas las edades, tanto es así que cuando se diagnostica un chico con escabiosis o sarna hay que tratar a toda la familia, afecta a todas las clases sociales por igual y el contagio es de persona a persona. Una persona enferma contagia a una persona. Esta es la forma de contagio más frecuente pero también puede ser a través de ropa o sábanas contaminadas. Por lo cual, cuando hay hacinamiento o muchas personas viviendo en el mismo ambiente, por supuesto que tienen más probabilidad de contagiarse, pero no es por la suciedad que se contagian. Este ácaro que vimos antes es capaz de introducirse a la piel, puede cavar unos túneles dentro de la piel, puede ir chupando la sangre a medida que hace esto y va defecando. Todo esto genera una reacción inflamatoria muy pero muy importante y esto es lo que da los síntomas principales de la escabiosis. A las tres semanas del contagio, la hembra empieza a poner huevos, se siente un prurito muy intenso durante la noche. Durante la noche, con el calor de la cama, el ácaro está más activo. En ese momento el prurito es intensísimo, es casi insoportable. Uno puede ver muchos tipos distintos de lesiones en la piel. Puede ver vesículas que las provoca la presencia del ácaro, puede ver túneles en la piel, unos conductos rosados, grisáceos de 10, 15 centímetros de largo, que es por donde está cavando la hembra. Estas lesiones predominan en zonas con calor. Entonces, en los pliegues entre los dedos, en el pliegue interglúteo, en las mujeres es muy común alrededor de la areola, es muy común en las muñecas y en las axilas. Afortunadamente, el tratamiento de la sarna es bastante sencillo. Hay muchos medicamentos distintos para tratar la sarna. Todos los medicamentos son igualmente efectivos. Hay que tratar de evaluar la efectividad del medicamento y la toxicidad. En los chicos chiquititos hay que tratar de usar los elementos menos tóxicos. En general, son lociones que se colocan por el cuerpo. También hay tratamientos para usar por vía oral, con pastillas, que en pediatría se trata de evitar. El tratamiento tiene que ser a todo el grupo familiar al mismo tiempo. Si yo trato a uno y no trato a los demás, el parásito va a seguir en la casa. Hay que lavar la ropa con agua muy caliente. El parásito no es resistente al calor. Entonces, un lavado extenso con agua caliente es capaz de matar a los parásitos. Si no tenemos esa posibilidad, si guardamos la ropa de cama en una bolsa herméticamente cerrada por dos semanas, el parásito también fallece. Es importante que sepan que el síntoma más importante y más molesto, que es la picazón, podemos calmarla con un antialérgico. Y como está provocada por una reacción inmunológica, puede seguir dos semanas más luego de haber curado el parásito. Entonces, una persona que le sigue rascando no es que no se curó, sino que puede ser por la reacción inmunológica. Entonces, hay que darle antialérgicos para que no se rasque tanto. En general, la gente piensa que la sarna viene de los perros. Los perros y gatos tienen otro tipo de sarna que no es contagiosa para el ser humano. Puede llegar a provocar algunas picaduras, puede llegar a provocar un pequeño problema, pero en una enfermedad tan importante como el Sarcoptes scaviei, que es la sarna del humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!